Para ti, mi princesita, el amor de un padre hacia su hija El mes de diciembre llegaste a mi vida, llegaste a mi vida, linda princesita El mes de diciembre llegaste a mi vida, llegaste a mi vida, linda princesita 8 de diciembre naciste mi niña, niñita bonita que me acompaña 8 de diciembre naciste mi niña, niñita bonita que me acompaña En mi vida diaria, a veces me deprimo, la melancolía quiere destruirme En mi vida diaria, a veces me deprimo, la melancolía quiere atraparme Cuando apareces, linda princesita, tu sola presencia alegra mi alma Cuando apareces, linda princesita, tu dulce sonrisa alegra mi vida Para ti, mi bella Fabiolita, eres, eres mi regalo de Dios Mi papito lindo, eres tú el mejor, dice dulcemente, mi linda princesita Mi papito lindo, eres tú el mejor, dice dulcemente, mi linda princesita Esas son palabras que me regocitan, y me hace sentir hombre afortunado Esas son palabras que me regocitan, y me dan motivos para seguir viviendo Chiquitita linda, pura ternurita, princesita linda, ya no crezcas más Estos mis brazos cargarte no podrán, eres mi Fabi, mi regalo de Dios Chiquitita linda, pura ternurita, princesita linda, ya no crezcas más Estos mis brazos cargarte no podrán, eres mi Fabi, mi regalo de Dios Hijita mía, que Dios te bendiga Chiquitita linda, pura ternurita, princesita linda, ya no crezcas más Estos mis brazos cargarte no podrán, eres mi Fabi, mi regalo de Dios Chiquitita linda, pura ternurita, princesita linda, ya no crezcas más Estos mis brazos cargarte no podrán, eres mi Fabi, mi regalo de Dios Chiquitita linda, pura ternurita, princesita linda, ya no crezcas más